Hola chicos, bienvenidos a mi canal, hoy tengo a una invitada que es mi hermana Verónica. Hola chicos, le he hecho un maquillaje porque muchas veces me decís que bueno que yo no tengo imperfecciones, entonces cuando me aplico correctores no veis los cambios. Y ya tiene un poquito de granitos que os lo voy a enseñar al principio y se ha quedado preciosa, bueno ya lo es pero bueno. Y también el peinado que le hemos hecho que será de otro tutorial que ya lo habréis visto, ya lo habréis subido y si no lo habéis visto pues os dejo aquí el enlace para que lo podáis ver. Y bueno, seguidla ella también en Instagram, que tiene Instagram, es vfemale26 y en Twitter. Y pues nada, vamos a hacer este maquillaje súper facilito, que se puede hacer como para cada día o para salir de noche, lo que sea. Y pues nos vemos ahora, vamos a empezar. ¡Hasta ahora! Bueno, vamos a empezar, como mi hermana tiene la piel grasa, voy a empezar aplicando una prebase, esta está basada en agua, así que es muy ligerita y esto va a hacer que fije más el maquillaje. Como base voy a aplicar una para pieles grasas, esta queda muy muy bien y tiene una cobertura bastante media alta. La voy a aplicar con un pincel clásico de maquillaje. Lo que voy a hacer es aplicar un poco de cantidad en el centro e ir estirándola hacia la parte externa y luego a toquecitos recorreré todo el rostro para eliminar las típicas rayitas que salen con este pincel. Aplicamos un corrector, voy a aplicar un tono clarito en la zona de las ojeras para iluminar y a la vez tapar las ojeras y lo voy a difuminar con el propio dedo. Y vamos a pasar a coger un corrector del tono de su piel para marcar y cubrir los granitos. Ando muy ligeramente, cuanto más producto añadas en un gradito más volumen le vas a dar y luego más se va a ver, así que muy ligeramente ve difuminando las zonas donde pueda tener marcas, granitos, etc. Pasamos a los ojos, lo primero que voy a hacer va a ser aplicar una base, es un paintball, es color beige para prevenir que se hagan pliegues en sus ojos y directamente con esta sombra tan bonita que es como tiene un irisado, morado, rosado, marrón muy muy bonito de Meca aquí. Voy a aplicarla por todo el párpado móvil y la voy a difuminar hacia la banana muy ligeramente, ¿vale? Dale la forma que te apetezca si quieres darle un poco más alargado. Para suavizar el corte voy a aplicar una sombra muy clarita que va a hacer también efecto de iluminador. Es una sombra color champagne muy muy bonita. Y para intensificar voy a coger un lápiz marrón Col, lo voy a aplicar en la parte externa de la línea superior de pestañas y con una sombra marrón mate voy a ir difuminando esta línea para crear la intensidad que más me gusta y si quieres pues crear un efecto de eyeliner de colita. Y con lo que nos quede de sombra en el pincel vamos a dar un toque en la parte exterior de la línea inferior de pestañas, muy suavecito. Para dar amplitud a la mirada voy a aplicar un lápiz rosado muy clarito en la línea inferior de agua. El siguiente paso será rizar las pestañas y aplicar máscara. Puedes aplicar una o dos capas. Por ahora voy a aplicar solamente las pestañas superiores para dejar que se sequen y luego aplicaré las inferiores. Mientras se secan voy a hacer las cejas. Voy a usar el nuevo kit de Anastasia Beverly Hills que me parece una pasada. Vamos rellenando los huequitos que puedan sobrar o que puedan faltar de vello. Y una vez tengamos el diseño creado, en este caso mi hermana tiene los pelos de las cejas bastante largos entonces lo que voy a hacer es peinarlos para conseguir la dirección que quiera y luego voy a aplicar un gel fijador. Ahora ya están secas las pestañas así que lo que voy a hacer es aplicar en la máscara en las pestañas de abajo inferiores. Esto lo puedes pasar, no a todo el mundo le gusta añadir máscara en las pestañas inferiores. Vamos a sellar el maquillaje y lo voy a usar con unos polvos que absorben el brillo. Voy a hacerlo a toquecitos para que quede bien fijo todo el maquillaje. Luego voy a pasar, sobre todo como veis no estoy centrada en el corrector, voy a pasar a aplicar un colorete muy bonito, es como un color melocotón muy bonito de Inglot. Como veis lo mejor es retirar bastante producto de la brocha y seguir aplicando poco a poco para conseguir la intensidad que buscamos. Y luego voy a dar encima del pómulo un toque de iluminador en polvo, también muy suavecito. El último toque interesante de los ojos, justo en el centro voy a aplicar el pigmento pink opal que es un color clarito muy bonito de MAC con un brillo rosado y en los labios un gloss rosa y ya está, hemos acabado. Este es nuestro look para el día a día, muy muy facilito, en una piel grasa para cubrir imperfecciones y aquí os voy a dejar el antes y el después para que veáis la diferencia. Bueno chicos, espero que os haya gustado, como habéis visto es muy facilito de hacer y le ha quedado la piel fenomenal y está muy guapa. Si queréis ver más maquillajes en ella o en otras personas deditos hacia arriba y ya sabéis suscribiros para nuevos tutoriales todos los martes y todos los... Viernes. Se tiene que chivar. No digas adiós. Hasta luego chicos. Adiós. Hasta la otra. Bye. Adiós. 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 Adiós.